Me están preguntando si se puede mezclar un tinte tradicional con un aclarante o superaclarante. La respuesta es no y no te lo recomendamos. El fundamento técnico está basado en que los aclarantes o superaclarantes, que son estas familias de tonos, tienen un porcentaje más alto en su factor de aclarado en el cabello. Hasta tienen otro tipo de dilución. Muchos aclarantes o superaclarantes trabajan en diluciones de 1x3, con lo cual cambia totalmente su mezcla a la hora de procesar el cabello. En cambio los tintes son tintes que tienen factor de aclarado como activo químico y tienen pigmentos de aporte. Cosa que como antítesis los aclarantes o superaclarantes no todos traen pigmento. Algunos sí y algunos no. Es importante entender que son dos tintes, uno que aclara más, uno que aclara menos, pero están constituidos de diferente manera, con lo cual no se pueden mezclar, ya que hasta las diluciones están separadas. Los superaclarantes y aclarantes tienen una dilución distinta a la de los tintes. Entonces la próxima vez que vos pienses en mezclar los tonos, recordá que siempre podés mezclar las mismas familias. Superaclarantes o aclarantes entre sí se puede y los tintes tradicionales entre sí se pueden, pero no cruzar estas dos familias, ya que los resultados no los vas a obtener por su diversificación a la hora de mezclar y porque los objetivos son distintos a la hora de llegar a un resultado. Déjame tu comentario si podemos hacer video de respuesta de este tipo. Para hacerlo más explícito, tenemos a nuestro pizarrón aquí para poder distinguirlos. Los aclarantes o superaclarantes trabajan en la siguiente dilución. Uno por tres. Esto quiere decir que vas a trabajar una parte del producto por tres partes de peróxido. Por lo general, en su dilución, las partes en dilución trabajan desde 30 a 40 volúmenes. Y lo vamos a ejemplificar acá. 30 o 40 volúmenes. Esto es importante que vos lo sepas a la hora de trabajarlo, ya que no muchos estilistas tienen en consideración esa información técnica. Que de todas maneras, las marcas que uno utiliza en la carta de color te pueden marcar cómo es el procedimiento a la hora de utilizarlo. Para que vos no utilices genéricamente cualquier producto, teniendo en cuenta que las marcas para eso invierten en su carta de color, que tiene su prospecto técnico. Eso es por un lado. Por el otro. A nivel de tintes, los desarrollos los podemos obtener con 10, 20 y hasta 30 volúmenes. Comprendiendo las cosas que vienen por detrás de un factor declarado. Si vos buscas solo tonalizar sobre un fondo en decoloración o hacer un cambio ligero de tono, podés trabajar con 10 volúmenes. Porque aporta pigmento, no mueve tanto la base y es ideal para aplicar pigmento sobre una decoloración. Ahora, 20 volúmenes lo puedo utilizar si voy a cubrir canas, si voy a aclarar un poco la base de color y generar cobertura de canas. Puedo mancomunar, unificar esos dos efectos con 20 volúmenes para que el cabello quede con el objetivo que estoy buscando. Entendiendo que la variable va a ser de dos tonos como máximo. Y podés trabajar con 30 volúmenes en los casos en los que vos buscas aclarar un poco más el cabello teniendo en cuenta tu objetivo. Y acá es donde yo quiero hacer mucho hincapié. Si tu objetivo es hacer un tono amarronado, seguramente no te recomiende trabajar con 30 volúmenes porque va a exaltar muchísimo el fondo de aclarado del tinte. Ahora, si tu objetivo es llegar a un fondo cálido porque tenés que aplicar un tono cobrizo o un tono rojizo, podés utilizarlo tranquilamente para poder intensificar tonos como estos que se ven con mucho mayor intensidad, donde la variable del tono de trasfondo no tiene ningún tipo de inconveniente, ya que si tu fondo de aclarado es cálido, vos vas a aprovecharlo para darle mayor intensidad al tono y aplicarle esta tonalidad que es más intensa. Los tonos cobre y los tonos rojizos pueden ser procesados tranquilamente hasta con 30 volúmenes. Obviamente, dependiendo de tu objetivo. Si vos partís de una base número 4 y querés un 6 cobrizo, un 6-44 bien intenso, si lo trabajas a 30 volúmenes, podés despegar totalmente con la intensidad. Si lo haces con 20, va a tener menor intensidad, pero de todas maneras va a seguir con ese efecto vibrante de tono. De una u otra manera, vos con tu criterio profesional vas a poder establecer cuándo trabajar con 20 o cuándo trabajar con 30. Pero lo que sí nunca recomendamos es trabajar con 10 volúmenes a la hora de trabajar tonos rojizos o cobrizos, porque eso hace que su opacidad sea más baja y vos pierdas intensidad a la hora de buscar el objetivo de color. Ya que lo que caracteriza a este tipo de colores, justamente, es que tengan intensidad, que es lo que uno quiere lograr, que el color se vea súper llamativo. Así que si la próxima vez que vos tenés en consideración estas cuestiones técnicas dentro del desarrollo, la nomenclatura y el peróxido, vas a llegar sin duda alguna a tu objetivo final de color y tu clienta va a estar súper feliz.